Paso a nuestra compañera Evelyn Palacios, quien se encuentra en el centro de revisión vehicular en el norte de Guayaquil. Buenos días Evelyn, cuéntanos qué ocurre a esta hora en este sitio. ¿Qué tal Daniela? Buenos días y amigos televidentes, muy buenos días. Así es como lo mencionas, me encuentro en el centro de revisión vehicular aquí en el norte de Guayaquil, frente al terminal terrestre, porque desde este jueves 10 de diciembre se están entregando los stickers de la revisión técnica vehicular que se obtuvo durante los meses anteriores. Recordemos que desde septiembre se estaban entregando algunos certificados provisionales por la falta de esos adhesivos, sin embargo, desde hoy ya se cuenta con una cantidad de estos stickers para poder otorgarle a todos los ciudadanos que lo necesitan. Además, también recordemos que la revisión técnica vehicular se ha estado realizando durante todos estos meses y en este mes de diciembre ya es la última oportunidad, así que si usted no ha matriculado su vehículo, no ha hecho la revisión previa, lo puede hacer durante este último mes para evitarse pagar la multa durante el siguiente año. Junto a mí se encuentra el director de la revisión técnica vehicular, Carlos Orellana, quien nos va a comentar más acerca de este proceso que se lleva a cabo desde este día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, si nos comenta, ¿cómo está el proceso de la entrega de stickers por el canje del certificado provisional que se entregó durante estos meses? Sí, básicamente ya desde ayer a la tarde arrancamos con el canje de este certificado, de este adhesivo por el certificado que se entregó en su momento. Es un proceso que se lo ha implementado para que sea lo más rápido posible para el usuario. Se acerca directamente, lo van a direccionar a una o dos ventanillas, dependiendo de la afluencia de usuarios, y presentando el certificado o la matrícula, inmediatamente le imprimen el sticker y se lo entregan. Es un proceso rápido. ¿Cómo se están llevando a cabo las medidas de bioseguridad? Ya que usted me había comentado que no todas las personas pueden ingresar en las oficinas. Sí, en efecto, a fin de evitar aglomeraciones, al momento que el vehículo ingresa al centro de revisión, al área del centro de revisión, solamente se está permitiendo ingresar a la persona que viene conduciendo el vehículo o que es la interesada en realizar el trámite. No podemos dejar ingresar acompañantes, ya que dentro de la sala de espera debemos mantener el distanciamiento social y evitar aglomeraciones. Por eso, hoy más que nunca, tomando en consideración ya el día de ayer, como podemos ver, arrancaron las lluvias, pedirle a la ciudadanía que por favor nos colabore en ese sentido, porque sí va a ser incómodo o va a ser dificultoso manejar el tema cuando venga la ciudadanía a realizar el trámite con acompañantes, esté lloviendo y nos va a complicar la operación. Y lo que queremos es precauterar la seguridad de todos. El ciudadano que tiene su certificado provisional, ¿qué es lo que tiene que hacer para obtener su sticker? Básicamente, como te comenté, presentarse a canjearlo. Ahora, este certificado sigue siendo válido. Realmente, el usuario puede hacer, no es que tiene que correr a canjearlo necesariamente porque vaya a haber un plazo de validez para el certificado. Puede hacerlo dependiendo de su tiempo. Y mucho más en estos últimos días de diciembre, que normalmente hay afluencia de usuarios, pues bueno, medir si es necesario acercarse o no a canjearlo, porque durante los primeros días del próximo año vamos a continuar con este canje a las personas que tengan este certificado. En esos momentos vamos a dar paso a nuestra compañera Daniela Falquez, desde Estudio, que tiene alguna pregunta para el director técnico de la revisión vehicular. ¿Qué tal, ingeniero Orellana? Muy buenos días. Les saluda Daniela Falquez, desde Estudio Abra, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Una consulta, ¿al momento de realizar la revisión, la entrega del sticker es inmediata o en cuánto tiempo se le entrega? Nuestra compañera Daniela Falquez quiere conocer si al momento de que se hace la revisión técnica vehicular, ¿la entrega del sticker es inmediata o el ciudadano deberá esperar? No, ya desde el día de hoy, que ya contamos con stickers, el proceso retoma la normalidad, es decir, el usuario que viene recién a realizar la revisión, el vehículo va a ser sometido a la revisión técnica y si la prueba la misma, inmediatamente le entregan el sticker y ese momento ha culminado su trámite. O sea, ya desde el día de hoy ya culmina la entrega de este certificado provisional. De aquí en adelante, todos los trámites serán atendidos normalmente con la entrega de su adhesivo y a las personas que se le entregaron el certificado en los meses anteriores, pues se va a proceder con el canje por el adhesivo respectivo. ¿Cuáles son los horarios en los que los ciudadanos pueden asistir a hacer este canje? Bueno, el horario para el canje es el horario normal de atención aquí en el centro de matriculación, en el punto que estamos en este momento, que es el centro norte junto a la metrovía, frente al terminal terrestre, de 7 de la mañana a 7 de la noche y en el centro de matriculación ubicado en vía Daule, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los sábados estamos atendiendo normalmente de 7 a 1 de la tarde. Vamos a atender el día 24, vamos a atender el día 31 y vamos a atender el sábado 26 de diciembre también, a fin de poder atender a la mayor cantidad de usuarios que deseen acceder al servicio. ¿El día 24 y el 31 va a haber algún horario especial? Se ha contemplado en primera instancia hasta las 3 de la tarde, sin embargo va a depender de la afluencia y la demanda de la ciudadanía si es que se extiende un poco más el horario. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias.